A usted, don Carlos, y el resto de contertulios, pues, ¿cómo lo veo? Lo veo bastante mal. No sé si a Pedro Sánchez le queda el suficiente instinto de supervivencia como para poder hacer las cosas que debe. En estos momentos todos los países están viendo acercarse el problema del invierno, están tomando todas las medidas a su alcance para evitar que haya cortes de luz, desabastecimiento de gas, precios estratosféricos, Inglaterra, Bélgica, Francia, Japón, están construyendo nuevas centrales nucleares o prolongando la vida de las que ya tienen. Están Francia, el Parlamento aprobó el otro día facilitar las cosas desde el punto de vista laboral, de la legislación laboral, para que las centrales de carbón puedan reabrir con el fin de prevenir, cortes en el invierno. Alemania también está reabriendo centrales de carbón y está estudiando qué hace con las nucleares. Polonia está construyendo nuevas centrales nucleares. Y en España tenemos un gobierno que está viendo venir el problema, como lo ve en todos los países, y que lo que hace es dinamitar centrales de carbón para que no se puedan reabrir. Lo que hace es decir que no quiere prolongar la vida de las centrales nucleares y que, por supuesto, construir nuevas centrales nucleares ni en broma, con lo cual Sánchez tiene un problema. Y es que, como haya cortes de luz en este invierno, no va a tener donde esconderse. Y como la luz suba a precios estratosféricos, pues la gente va a saber perfectamente cuando reciba la factura hacia dónde tiene que mirar para pedir responsabilidades. Fíjese, don Luis, además de lo que está usted diciendo, por la información que yo tengo ahora, Alemania ha acelerado las negociaciones con Arabia y con otro tipo de proveedores, con Qatar, etc., para intentar garantizarse nuevos proveedores de gas. Yo, por lo que sé, en el caso de España, no. Con lo cual, como resulte que se nos corte efectivamente ese segundo proveedor, fíjese usted, si resulte que llegamos a la paradoja de que resulte que seamos los que más problemas tengamos mientras se está negando el gobierno que dependamos de Rusia y diciendo que era para enviar gas hacia Alemania. Como se dé esa paradoja, esto ya va a ser de cachondeo. Vamos a ver, el gobierno está buscando fuentes de suministro de gas y buena prueba de ello es lo que usted decía antes, de que Rusia ha pasado a suministrarnos la cuarta parte del gas que compramos. Pero, claro, el gobierno, al mismo tiempo que intenta buscar esas fuentes de suministro de gas, resulta que maniobra diplomáticamente para enemistarnos con Argelia, que era uno de nuestros principales suministradores de gas. Con lo cual, lo que gana por un lado lo pierde por el otro y, en estos momentos, resulta que le ha entregado a Italia en bandeja el tubo de conexión con el gas argelino. Y si, en estos momentos, la cosa se complica todavía más en el tema de Rusia, y Rusia cierra el grifo, ¿me quiere decir, Pedro Sánchez, de dónde vamos a sacar el gas? No, no, no. El problema es colosal y, además, empieza a ser colosal para nosotros. Por cierto, que todo esto viene provocado por una información que se sigue negando el presidente del gobierno a dar. Lo digo porque la voladura de los acuerdos y de los tratados de amistad con Argelia y, por tanto, el haber puesto en peligro, y ya hemos tenido reducción y ya nos han avisado, de elevación de precio del gas argelino, viene precisamente del regalo del Sáhara a Marruecos. Todo el mundo le ha preguntado al presidente del gobierno, ¿le importaría explicar por qué lo hizo usted unilateralmente? Por cierto, incluso desde el punto de vista legal, yo no sé qué respaldo legal tiene algo, que no ha sido adoptado en Consejo de Ministros como órgano colegiado ni ha pasado por el Parlamento. Pero todo el mundo está preguntando por qué lo ha tomado, por qué ha adoptado esa decisión y, dos, tiene algo que ver con el espionaje del sistema Pegasus a su móvil y se sigue negando a dar explicaciones de las dos. Bueno, pues puede que ese sea el factor por el cual tengamos problemas de suministro de gas. Y se sigue negando. Y recordemos, don Carlos, que mientras estamos viendo a ver si vamos a tener gas para nosotros, Pedro Sánchez está suministrando gas a Marruecos. A Marruecos, efectivamente. Con lo cual, pues, en fin, no sé, cuando, si a la gente aquí le llegara a faltar el gas, creo que no va a recibir con una cara sonriente el hecho de que ese gas que nos falte se esté suministrando a otros países. Don Luis, y fíjese, la explicación que da el gobierno dice, no, pero no es un volumen muy importante. Vale, cierto, no es un volumen muy importante. Pero, estamos contraviniendo una de las cosas que habíamos pactado y hablado con Argelia. Y era que el gasoducto que era de Argelia pasando por el Magreb y llegando hasta España solo se podía utilizar en esa dirección. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Revertir las bombas para que vaya en dirección nuestra hacia Marruecos. ¿Esto ha mejorado nuestra relación con Argelia? No, lo ha empeorado todavía más. Pues vamos a ver qué es lo que pasa en el invierno, pero ya se lo he comentado antes, don Carlos. Pedro Sánchez no va a tener dónde esconderse en caso de que su cerrazón en contra de la energía nuclear y la energía térmica nos aboque a cortes de luz o de gas. No va a tener manera de explicarle a los ciudadanos que pudiendo haber hecho algo para que estén calientes en invierno, Pedro Sánchez prefirió no solo no hacer nada sino boicotear otras formas de energía. En fin, él sabrá lo que hace y su partido sabrá lo que hace. Él lo sabrá y nosotros nos quedaremos a verlas venir. Don Luis, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.